Aquí en Puebla, el diputado federal Miguel Acundo González fue hospitalizado derivado de su contagio por COVID-19. A través de un comunicado, el partido Encuentro Social, del que forma parte, expuso que el estado de salud que presenta el legislador es delicado y que está haciendo con todos los cuidados por un equipo de profesionales de la salud en un hospital de especialidades de la Ciudad de México. Es el diputado por el PES, por el partido Encuentro Social, Miguel Acundo González de Huachinango, en la Sierra Norte de Puebla. Él se encuentra delicado, contagiado de COVID-19.